¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Salí! ¡No se buscaron estos hijos de puta! ¡Agáchate, no te pongo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Te dije! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Por todos los compañeros que mataste. ¡Dale, rubia! ¡No te puedes más, rápido! ¡Dale! 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 ¡Dale, rubia, más rápido! El cobarde asesinato... ¡Dale, dale, dale! El general Jorge Cáceres Monier constituye un nuevo acto de salvajismo perpetrado por fuerzas apátridas integradas por cobardes, delincuentes subversivos y mercenarios que solo buscan engendrar el terror contra la patria y su pueblo. Sabemos quiénes son y los vamos a encontrar y aniquilar, no importa dónde se escondan. Sabemos cómo es esta guerra y la vamos a pelear y ganar en el terreno que elijan, en los montes tucumanos, en las calles de nuestras ciudades, en las fábricas. En ello va nuestro destino como nación y no nos podemos equivocar. El precio que debamos pagar dependerá no sólo de nuestros esfuerzos como brazo armado de la nación, sino de todos y cada uno de los argentinos. Eso es todo, señores. Buenas noches. Acabamos de escuchar las palabras del general Luciano Adolfo Jauregui, que se ha referido al aberrante asesinato de... ...porque se van a hacer el poniente ocurrido hace una sola. Argentinos, hemos sido capaces de vencer a la insidia y seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación... ...comunica a la población que a partir de la crisis el país se encuentra bajo el proceso internacional de la democracia. Señor doctor José Antonio Martínez de Os. Juráis, por Dios, nuestro señor, desempeñar con lealtad y patrocismo el cargo del ministro de Economía con el proceso de reorganización nacional. Sí, por favor. No nos acercan con declaraciones a la BBC de Londres, en la cual desmentía acusaciones que se nos hacía de que acá se habían matado a niños. Como ustedes ven, la campaña no solo es sumamente bien organizada, sino que todos los que hacemos... ...de la democracia, de la democracia, de la democracia, de la democracia... ...de esa mentira y de la verdad que lo que vemos, nada y nadie nos encanta. No puede estar de llena esta recordación, el general de división, Osgorsen, Omar... ...quiero recordar aquí su memoria, porque a poco de haberse hecho cargo de su función, resultó vilmente asesinado por el terrorismo... ...que ha sorprendido a muchos visitantes... ...tratados con atribuosa hospitalidad... ...podrán ahora destiludir... ...en la navegación de la fábrica... ...de formada una abierta campaña... ...pensé que te habían chupado... ...porque te ibas a venir para acá conmigo y no apareciste más. La Yoshi perdió el embarazo... ...escapando de un enfrentamiento. ¡Mierda! ¡Licos de mierda! ¿Por qué no te lo llevas, mi amor? Sí. Lo voy a acostar. ¿Vamos a dormir? Mira. Tucho, no tenía manera de hacer llegar la noticia. Hace falta Guita. Por eso tenés que volver cuanto antes. ¿Puedes escuchar? Sí. Vos venís y yo ya lo tengo todo organizado, lo hacemos... ...pero necesito la plata para armarlo. Tucho, ¿cómo seguimos? Hay que seguir peleando. Si viene el mundial, hay que hacer mucho quilombo... ...el mundo, se tiene que enterar lo que está pasando en Argentina. Sí, eso dice la gente. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Por ahora lo que te voy a dar es plata. Así se van organizando. ¿Dónde voy a hacer? No, de plata. De prensa, turismo... ¿Te busco alguno? No. Por tu regreso, Tucho. ¿Eh? Por el tuyo, María... ...Patrio Muerte. Patrio Muerte. Mirá, loco. Acá están. Mirá, mirá, mirá. Acá está el mundito. El león. Acá está la juguetería. ¿Te gusta este? ¿Ves? Mirá, este es el que te gusta, ¿no? ¿Cómo se llama este? El súper temerario. El súper temerario. El súper temerario. Sí, pero no podemos, ¿eh? ¿Te gusta? El más perseguidora que perro azul que sos vos, ¿eh? Lo voy a consultar con la comandante. ¿Eh? Se terminó. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? No pasa nada. Está todo bien, mi amor. ¿Sí? Andá, andá, andá. Sigamos. Bueno, es la hora. Me voy a encontrar con Gavino. Sí. Andá tranquila. Nos encontramos en el Depto, ¿no? Sí, mi amor. En dos horas. Yo me quedo con el Kinky, ¿eh? ¿Vos llevas todo? Sí, tengo todo. Está muy bien. No me distraigas. No, mi amor. Nada de comprarle el muñequito, de verdad te lo digo. No. Y usted espera a los Reyes, que le van a traer juguetes muy lindos, ¿sí? Le hace un beso. Muah. Chau, mi amor. Chau, mi amor. Chau, bebé. Chau. Chau, no, toquito. Ahora, lo siento. Ojo. Chau, su ladito. Yo ahora tengo mi cita. Y después te compro el temerario, ¿sí? Yo quiero cinco. Yo quiero cinco. ¿Esta? ¡Es campeón! ¡Es campeón! Acá está, ahí está Acá está, ahí está Acá está, ahí está Quédate tranquilo que hoy no te vas a morir Vas a tener que hablar y mucho Súbanlo Tranquilo, hermanito Tranquilo Mirá que tenés que dormir ahora Mañana vas a tener un día largo Mi mujer, me pide No ¿Dónde están? No, Gaucho, no me rompas las pelotas con eso Ahora yo quiero dormir, mierda No, Gaucho, no me rompido No, Gaucho, no me rompido Yo, Gaucho, no me rompido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá te van a hacer hablar. El que no colabora se muere en la parrilla. ¿Dónde está mi mujer y el pibe? No, no, no. Yo de eso no te puedo hablar. Decime si estás bien. Te voy a sacar las esposas. Pero no te hagas el pelotudo. Pasó para allá. Dale, dale. Movete que te esperan. Mayor Valenzuela. Mira, usted está en poder del área de inteligencia del segundo cuerpo de ejército. Nos volvemos a encontrar. Sí. La primera vez fue hace cinco años en Rawson, ¿no? En el penal de Rawson. Yo fui el encargado de negociar con ustedes la salida de libertad. Eso fue un error. Señor, yo sabía que ustedes no habían aprendido la lección. Pero bueno, así es la democracia. Mandan los civiles. Hacen las cagadas y después nos llaman a nosotros para que las arreglemos. Y flor de cagada que se mandaron, ¿eh? Pero siéntese nomás, póngase cómodo. ¿Cómo lo trataron los muchachos? Yo quiero saber cómo está mi mujer y el pibe. Bien. Muy bien. Atendiendo a las circunstancias. Pero quédese tranquilo, ya lo va a ver. Esta va a ser una charla entre dos colegas, se podría decir. ¿Y cuándo lo voy a poder ver? Primero lo primero. El grupo de operaciones especiales que está bajo mi mando acá tiene su propia manera de ver la realidad. Ellos creen que hay que parar con esta guerra. Nosotros también. Suponen que el gobierno tiene que seguir siete años más. pero yo y otros oficiales no queremos en la política de Martínez de Oso y no queremos ser instrumento de los americanos. Pero queremos problemas. no podemos estar en todos lados. Quiero decir, no podemos arreglar la economía como queremos y no podemos estar enfrentándolos a ustedes todo el tiempo. Nosotros estamos en combate. Pero somos nacionalistas como usted. Ustedes son nacionalistas y antiimperialistas salvo cuando los usa la CIA para hacer el trabajo sucio. ¿Qué trabajo sucio ni qué carajo? ¿Qué mierda tenemos que ver nosotros con la CIA y el imperialismo? Ustedes tienen conceptos muy equivocados. Leen la realidad como la mierda. Bueno, vamos a lo nuestro. Ustedes son los mejores guerrilleros del mundo. Pero nosotros tenemos el mejor sistema de inteligencia. Están resistiendo bastante bien. Pero nos estamos aniquilando. ¿Sabe cuántas bajas llevan? Veinte mil. Y ustedes se están poniendo el cuerpo acá. Todos ustedes. Por un grupo de tipos que sentado arriba de un montón de dólares hablan de... del movimiento histórico peronista. La continuidad de todas esas historias. Y el movimiento de liberación nacional. Y no sé cuántas cosas más. No sabemos los boludos, mayor. Sabemos la cantidad de veces que tuvo que entrar y salir del país. Mientras esos cobardes no se exponen a que los roce una bala. A ver, dígame. ¿Cuál es el mayor riesgo que tienen los altos mandos suyos? Que el frío de la plaza de Moscú no le provoca una pulmonía. Usted sabe que yo soy experto en la Segunda Guerra, ¿no? Lo escuché. ¿Usted se imaginó que hubiese pasado si el mariscal Rommel hubiese tenido éxito con su complot contra Hitler? La cantidad de vidas que se hubieran salvado. Si ese famoso 20 de julio del 44 hubiese sido tal, hubiese tenido éxito. No está comprobado que Rommel hubiera querido matar a Hitler. Se sabe que estaba en contra del Führer, pero matarlo, lo que se dice matarlo, no. Bueno, profesionalmente, la guerra para Alemania hubiese terminado el 6 de junio. Ya estaba terminada. Si Hitler se hubiese muerto, se hubieran salvado un montón de vidas. Y de eso quiero hablar con usted. Precisamente de eso. Ese es el punto donde yo quería llegar. Usted es uno de los seis oficiales mayores de Montonegro, ¿no? Como miembro del Consejo Nacional del Partido, usted podría organizar una infiltración en México que nos conduzca al comandante Firmenich. ¿Usted sabe lo que me está pidiendo? Por supuesto, mayor. Que se transforme en el mariscal Rommel. Que nos ayude a pacificar este país. Que nos ayude a la unidad de nuestra patria. ¿Y si no lo hago? ¿Se termina la cordialidad y nos matan a todos acá, no? Eso depende de usted. Usted decide, no yo. Miren, mayor. A mí no me gustaría hacerle daño a su familia. Y mucho menos a usted. Pero piénselo. Piensen sus compañeros que la están pasando bastante bien acá. Piénselo. Yo lo voy a dejar en un instante. Tengo que... Bueno, estamos en confianza. Ya tengo que decir. Me estoy mirando. Permiso. Tiene tiempo para decidir. Pero piensen que, mientras usted evalúa... Está perdiendo a mucha gente. No te conviene juntarte con él. Quien es la ESMA, de la Armada. Además, no quiere colaborar. Creo que la va a pasar muy mal. Tiene que juntarte con los tuyos. Que son más dóciles. No te hagas el estrecho. Aprovecha y habla con tu mujer. Y juntarte con el resto. Vení, Jiménez. Llévalo con su mujer, dale. No te hagas matar, boludo, ¿eh? Vamos, por favor. Está bien, mi amor, está bien. Te lastimaron, mi Kinky. Está bien, duerme, pobrecita. Está bien, está bien. ¿Cuándo te lo dieron? A la hora que me chuparon. No me dieron tiempo, nada, mi amor. Me desesperé pensando en vos y en el Kinky. ¿Cómo te trataron? Hubiera preferido que me torturara antes de ver a todos nuestros compañeros quebrados. Velasco y Gavino, ¿quién más? Todos los que conocemos están acá. Te juro que pensé que ya nada tiene sentido. No, no digas eso. No quiero que pienses así. Hablé con el Thierry. Él está acá. Sé que está al mando de todo esto. El hijo de puta me trataba como un milico. Me dijo que era Molo, mejor guerrillero del mundo. Me habló de la guerra. Me dijo que ya estaba terminada, que habíamos perdido. Y está el pelado. El teniente hijo de puta que estuvo en mi operativo me dijo que no me junte con él porque no colaboraba. Se me escapó el muy pelotudo. Porque el pelado es distinto, yo lo sé. Él me miró, no bajaba la cabeza como el resto. Él no es un traidor como todas estas mierdas que están acá. Yo creo que no se puede confiar en nadie acá. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros somos quince, ellos son diez y algún otro milico que debe andar por la periferia. Lo tengo todo acá. ¿Qué estás pensando? De nada. Además estás embarazada y los mechizos. ¿Qué haríamos afuera? Estaríamos desenganchados. ¿Qué te pidieron que hagas? Quieren que viaje a México. Quieren aprovechar mi rango para que me infiltren la orga. Yo quería matar a Firmenich y al resto de la conducción. ¿Y ellos creen que lo vas a hacer? Sigo vivo, ¿no? ¿Lo vas a hacer? Contéstame. ¿Vos pensás en lo que te pueden hacer a vos, al Kinky, a nuestros mechizos? Igual así que... Si estamos muertos igual. ¿O vamos a compartir la pileta con Jauregui y con Galtieri? Esta es una oportunidad. Estos no saben quién es Tucho Valenzuela. Ellos creen que todos somos iguales, pero vos y yo no. Tucho, vos y yo no. Podemos negociar. No hay nada que negociar. Salvemos al Kinky. Salvemos al Kinky. Que se lo llevan a los de tus viejos. Que ellos lo cuiden, que se escapen, lo que sea, pero que estén con ellos. De verdad, María. Salvemoslo. Por favor. Lo voy a poner como condición. ¿Te parece? Por favor. Por favor, mi amor. Ellos tienen que creer que lo vas a hacer. Tenés que parecer convencido. Yo no puedo verte muerta. Es mi vida. Mi amor. Escúchame, por favor. Es la primera vez que me pasa esto. Es la primera vez que yo me veo atravesado por el amor. Yo no era así. Yo antes solo pensaba en la revolución, en la militancia. Vivir, morir. ¿Para mí qué? ¿Qué? Patria o muerte era. Pero pareciste vos. Y tu hijo, el Kinky. Y para mí todo cambió, mi amor. Me diste ganas, me diste ganas de ser papá, de tener una familia. Todo eso es por vos, mi amor. Todo eso es por vos. Y tú. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Todo eso es abbiamo. Viene una familia. Todo eso es posible. Todo eso es por vosotros, mi amor. Todo eso es por vosotros. No solamente es si fazer la Wüber diese växión, no teams a esperar que lo tuve. Pero, ¿por vos un madam timing? Tienes que tomar de nuevo en la flanquinería, saber que debería tomar mañana. Necesito hablar con el mayor Sebastián Vamos, dale ¿Y ves a los abuelos? ¿Quieres ir a ver a los abuelos ahora, campeón? ¿Querés ir a ver a los abuelos? Mi amor, es lo mejor Quédate tranquila No, 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 tranquila Vamos, mi amor, vamos a buscar ¿Dónde estás? Vamos allá ¿Vamos a buscar a los abuelos? ¿Al auto? ¡Ay! ¡No puedo! ¡No! ¿Cuál? Era mejor, pensé que era mejor ¡No llores, amor! No llores, amor Por favor, no llores, amor Vamos a buscar a los abuelos, ¿sí? ¡Ay, al agua! ¡Ay, al agua! Yo tengo el cuello Ahí te van a cuidar Después ves a mamá Te vas con los abuelos, lojitos Te vas con los abuelos ¿Todo listo para el traslado? Perfecto Vamos, señora Vamos, señora, vamos Vamos, señora, vamos Vamos Chao, lojitos Chao, lojitos Chao, bebé Chao, bebé Chao, mi amor Chao, me voy a llevar a Venezuela A hablar con el ingeniero Gandiel Sí, mi mamá Señora Vamos Un momento Te amo Muévase, señora Espero que este hijo de puta haya negociado y acepte la oferta Sí, se llevaron el kinky porque aceptó, boludo María entró al departamento de Mar del Plata No digas Sí Pero que hijo de puta Sergio no me dijo nada Tómate Tómate Camina Camina, señora Sí, adelante Ah, mayor Pase, pase Acérquese Quería que se vieran las caras Acá el general me estaba diciendo que no tengo que creerle nada Usted sabrá, general Pero cuéntenos Así Jaure se tranquiliza Bien Ustedes saben que tienen lo que yo más quiero Que es a mi mujer embarazada Además quiero agradecerle Que haya dejado salir con los abuelos al pibe Yo voy a aceptar Pero quiero asegurarme que mi mujer acá está en las mejores condiciones Con respecto al movimiento Usted me dio muchos datos Y lo que vi acá adentro Me hacen entender que esta guerra está terminada, ¿sí? Así que yo no voy a tener las mismas dudas que Romer Yo voy a entregarles a la conducción del movimiento montonero Muy bien Muy bien, mayor Muy bien ¿Vio, general? ¿Vio que yo le decía que la vida es el bien más? Más preciado A de ellos Porque te recuerdo que este mierda Fue el que a sangre fría Asesinó al general Cáceres Moni y su mujer No se buscan a los retos, hijo de puta Agáchate, no te pongas No se vayas ¿De qué? ¿Te diste, dije? Hijo de puta No No, me pido la cara No ¿Qué hacés? Me vio la cara Por todos los compañeros que mataste Retírese, general Por favor Está así porque no se perdonan a haberlo atrapado ¿Usted qué piensa de lo que dijo? Bueno Creo que en todas las guerras hay bajas no deseadas, ¿no? Me imagino que ustedes no desean la muerte de nuestros hijos, ¿no? Que usted está en contra de eso ¿Ahora usted de verdad cree que Podemos terminar con esta guerra? No estaría negociando, general ¿Usted negocia por su mujer y sus hijos? No Yo estoy negociando porque es evidente que perdimos Muy bien Veo que nos entendimos Ahora, lo que a mí me preocupa es saber que mi mujer va a estar al mando de este tipo No, no se preocupe Ahora se nos llega a traicionar Yo le entrego a su familia a Jauri Y ahí Usted sabrá que atenerse ¿Eh? ¿Tú te has leído con Galtieri? Parece lo más que se hace lo de México ¿En serio? Sí Entonces tengo que hablar con María porque a mí me da miedo que estos dos pudran todo No te vas a decir nada ¿No te diste cuenta que ya no confían en nosotros? Igual hay que hacerles entender que acá todos dependemos de todos Con que uno se mande una cagada no jode al resto Seguramente yo viajé con ellos ¿Cómo? ¿Cuándo te avisaron? Me acaban de enterar Sí, mi amor, ¿te podés tranquilizar? Me lo dijo el Tuco, por ahí no voy, tranquilo Pero mejor si viajas con él, así lo tenés vigilado Además en la horga piensan que seguís adentro Compañeros, ¿por qué no hablan en la noche? Mejor que los están mirando los milicos Ahí salió Galtieri ¿Cómo lo vienen tratando, Mayor? ¿Bien? Acá estoy trabajando en el informe Discúlpeme que no vine antes y no le expliqué yo personalmente cómo va a ser ahora más Necesitaríamos saber el funcionamiento desde adentro Ustedes saben perfectamente cómo funcionamos Sí, 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 siempre por informe de subalterno pero nunca por un alto mando como usted, Mayor Para nosotros es importante el funcionamiento desde usted Hágalo No sé por qué me sacan si no quiero salir Te tenés que mezclar con tus lentes Además no te lo vas a pasar encerrado en la pieza Te va a servir en caminar, mirá la panza que tenés Además de Milico es médico Además de Milico pudo ser un hijo de puta Pensé que era la misma cosa No, no tiré de la soga, Chinita Andá, andá a caminar ¿Cómo está, compañera? Qué suerte que vino Ducho me dijo que en usted se puede confiar, diputado Prisionero ahora ¿Cómo caíste? En Uruguay Estaba con el compañero Crespo Cayeron los Milicos de allá Nos tiroteamos Crespo cayó muerto A mí me dieron una pierna Me deportaron a la ESMA Allá si le servís Te usan como trofeo Igual te ablandan Te dan Y después te pasan por la silla de los compañeros Para demostrarle al resto de los chupados Que están cayendo los más pesados Y desmoralizarlos Hijos de puta No sabés lo que es ese lugar La Gaby también está allá ¿La Gaby está viva? No hables con nadie, no confíes en nadie acá, ¿eh? Léelo Lo comentamos Sí, gracias Hay tiempo Te buscan en la cocina, mamá Andá ¿Y dónde es? Allá María María ¿Puedo hablar con vos? ¿Puedo tocar? Estaba de cuatro meses cuando nos chuparon Perdí el embarazo Qué linda panza que tenés Acá hay más de uno, ¿no? Tucho dice lo mismo Me van a terminar convenciendo Tucho está colaborando ¿Nos queda otra? No te sientas mal, María Solamente tenés que pensar en tus hijos Le dije lo mismo a Tucho No Vos no dijiste eso Tucho, ¿qué piensas hacer? Escuchame una cosa Al Kinky lo tienen en lo de mis padres Y si quieren lo van a buscar Y a mí me tienen acá con esta panza ¿A vos te parece que nos queda otra que colaborar con ustedes? María, vos no entendés que si Tucho no lo hace Si no colabora nos van a matar a todos ¿No entendés? Leí dos informes ¿Cómo viene? Vengo bien Ya estoy casi terminando Algunas correcciones y termino En menos de una semana Usted es muy trabajador mayor Sería un gran elemento para nosotros Estoy trabajando para ustedes Ah, le quería avisar Aprobaron la operación Salimos mañana María ¿Cómo dijo? Mañana Entonces, mañana Sí, sí, mañana Llegó el momento mayor Ustedes se conocen de antes, ¿no? Danielito se pasó de bando muy rápido Bueno Me voy a preparar las cosas para mañana No se mueva de acá sin terminar esto Oiga, mi mayor Estamos haciendo los documentos falsos para el viaje ¿Qué nombre le gustaría ponerse? El que siempre uso Jorge Catone No se mueve de acá 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 Ahora, mi amor. Ya sé que es nuestra última noche juntos. No lo digas así, por favor. Pronto van a nacer los messis. ¿Cómo vos lo llamás? Yo no te quiero dejar, mi amor. Yo no te puedo dejar. Bueno, pensemos en cosas lindas. Pensemos en los bebés. ¿Qué serán? ¿Dina, varón? ¿Serán dos? ¿Sólo decían lo que pienso yo? Me hubiera gustado que conozcas a Juan. Caminar por los viñedos con vos. Llevar a nuestros hijos a la casa de Sarmiento. Todo me gustaría con vos, mi amor. Con vos me gustaría todo. Te amo, María. Te amo. Te amo. A mí también me hubiera todo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Peso. Te amo. Gracias. 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 Deja de hacer inteligencia a la concha de tu madre. Gracias. Gracias. ¡Ya se pelotudo! Miro como duermen los traidores. Me rompa las pelotas, Tucho. Dormí. Lo admite vos ahora a ver si podés. La puta que te parió. ¿Qué te pasó, Velasco? ¿Se te remuerde la conciencia? Necesito contactarme con vos. No tengo mucho tiempo. Ayer dejamos Mar del Plata y mañana estamos llegando a México con Velasco. Necesito darte un informe para que se lo des a la conducción. No, no, no. Yo no te tengo que dar ninguna explicación a vos. Yo solo hablo con mis superiores. Sabés cómo son las cosas, así que no me jodas. Claro que conozco la calle. A dos cuadras de la plaza te estoy diciendo que la conozco. Bueno, ni a todos, te tengo que cortar. Ya está todo arreglado. Bien, bien. Ahora quiero hablar con María. Siéntese, Venezuela. Siéntese, yo. En México te vas a comunicar. El teléfono ya lo tiene Velasco. Van a viajar solos. Ustedes saben que en México no tenemos cobertura. Es más, el gobierno asila a los montoneros. No hagan ninguna estupidez. Si no, los de la quinta van a volar por el aire, incluida su mujer mayor. Tienen la tarde libre. Yo me voy a reunir con unos militares brasileros. Vos, Velasco, podés ir a caminar con el mayor. Tomá. Vigilenlo de cerca. No quiero que anden solos. Yo les pedí que nos dejen solos porque quería hablar con vos. Veo que te llevas muy bien con los delicos vos. Se te hace más fácil pensar que soy un traidor. ¿No? Se te hace más sencillas las cosas. Es más fácil para la conducción. Los exime de pensar, de reflexionar. Ahora podés matarme tranquilo. No sé de qué hablas. No te hagas el pelotudo que ayer a la noche no pude dormir más. Qué feo, ¿no? Qué feo como si te remuerdes la conciencia, ¿no? Yo no te entregué, yo te salvé. Yo te di vida, ¿podés entenderlo? Yo no te condené a muerte. Yo lo que hice fue salvar mi vida, la de los compañeros en la quinta, la tuya, la de María, la del Kinky, la de los... ¡Sos Judas, hijo de puta, Judas! ¡Perdimos, Tucho! ¡Perdimos! Y por eso me rendí. Y una vez que me rendí y acepté trabajar para el bando que estoy trabajando, tenías que aportar. Tenías que inventar mi utilidad, justificar la vida que me habían devuelto. A veces estás fuerte y resistís. Y otras veces, ese impulso por vivir es lo que te debilita, lo que te vuelve frágil. ¿Con eso pensás justificar todo? No justifiquen la traición. Vos no salvaste a nadie. Y lo que es peor, nos convertiste a todos en verdugos de nosotros mismos y de los que más queremos. Cuando yo cumpla con mi infiltración, ¿quién nos asegura que los minicos van a cumplir con su parte? ¿Acaso hay algo que impida que nos maten a todos? ¡Acaso hay algo que impida que nos maten a todos! ¿Siguiente? Pasaporte, por favor. Un momento. Bienvenido a México. ¿Siguiente? Siguiente, por favor. Pasaporte, por favor. Perdón. ¿Motivo del viaje? Turismo. ¿Primera vez en el DF? Sí. Bienvenido a México. Gracias. Siguiente. Siguiente. ¿Algún problema? Espera, un momento, por favor. ¿Primera vez en México? Sí. Bienvenido. Disculpe la demora. Está bien. Se ha venido varias veces al distrito federal. Cambió de pasaporte, ¿no? Sí, que viajo mucho por muchas ciudades. ¿A qué se dedica? Industria textil. Rubro textil. Sí, sí. Siguiente, por favor. Buenas tardes. Pasaporte, por favor. Bienvenida a México. Gracias. Pasen. Muchas gracias. Siguiente. Cuidado el tipo de vuelto. Dale. Esperá. Esperá. No me voy a escapar. ¿De qué tenés miedo? Está medio jugador. Quieres terminar con la guerrilla en un pasaporte saliente. Buenas noches. Buenas noches. Tengo una reserva a nombre de Vila Adelaida. Por favor, permítame su documentación. Quiero hablar con María. Bueno, espera que entremos, me baño y después hablas. Siempre así firmar aquí, por favor. ¿Y? ¿Se te pasó el cagazo? Si no me lo digo cerca, pareces un principiante. ¿Por qué no te vas a la mierda? Te atamos en la mierda. Hasta el olfato perdiste. ¿Cuándo voy a poder hablar con María? Cuando me termine de secar. La puta que te parió. Mirá. Ahí está Gabino, la Yoshi, la Bumpy. Nosotros dos somos mucho más que ellos. Estos cagones ni si les ocurre pensar que podemos hacerlos mierda. Tucho dice lo mismo. ¿Cómo andará el compañero? No queda mucho tiempo, ¿no? Ojo. Vamos a escapar, María. No te firmo de nada con esta panza. Escuchame, cuando tengas al bebé y te lleven, tenés que estudiar todo. Tenés que estudiar las calles, pensar las vías de escape, estudiar todo. Señora, tiene una llamada. Es de México. Tranquila. Con calma. A ver si se le cae el pibe acá y nos tiene que joder a nosotros también. ¿La acompaña entonces, sí? No, usted no. No está autorizado. Usted quédese acá conspirando, como siempre. Y vos tranquilo. Rata del bañal. Está un milico de mierda, ni una llamada se amanece. Esperá, carajo. Me dijeron que ya me pasaban. Y hace dos horas me venía diciendo lo mismo. Hola. Sí. Sí, gracias. ¿María? Déjame, déjame la sola. ¿Tucho sos vos? Hola. Hola, hola. ¿Pasó algo? Hola, María. Era solo para avisarte que llegamos bien. Te amo, Tucho. Bueno, pronto nos vemos allá, en Argentina. Voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sabés cómo es? Hay momentos y momentos... ...irresponsabilidades y responsabilidades. ¿Está entendido, no? Lo que hablamos. Voy a hacer lo que se espera de nosotros. Fuerza, compañera. No cortes. Te amo. Te amo con toda mi alma. Nunca te olvides de eso. Chao, mi amor. ¿Listo, mami? Vení, vení, que lo vamos a tu cuarto. Yo te voy a comprar. Quieto. De la señora me encargo yo. ¿Por qué? Porque el general Galtire me ordenó especial cuidado con la señora. O vos le vas a discutir al general, no sé, decime. Va, va, va. Va. Esto lo hago porque estás por parir. Nada más. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué haces cambiado? ¿Dónde vas? Te iba a despertar. Tengo que hacer contacto con el pie de acá. Vos venís conmigo. ¿Qué pasa? ¿Estás desconfiando? Me voy a duchar después. ¿El teléfono? Tengo acá. Siempre tuviste buena memoria. Vos llegué a la patota, ¿no? Sí. ¿Qué preguntás? No se supone que tenemos que reportarnos cada cuatro horas. Seguramente cuando lleguen van a querer hacer contacto. ¿Vos me estás jodiendo, Tucho? Eso lo sé antes que vos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto, Tucho? Para que no desconfíes, para que estés tranquilo. No me rompas más las pelotas. ¿Estás bien? No te hablo más. ¿Vamos? Vamos. ¡La carpeta, hijo de puta! Vamos, agarré la carpeta. María. 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? Estuviste gritando toda la noche. No quiero. No quiero parir. Me van a robar a mi hijo. Yo sí no quiero. No, no, no. Quédate tranquila. Que no te hace bien ponerte así. No puedes ser tan ciega. Vos callate, cálmate. Tucho y Velasco están trabajando para ellas. No te van a tocar, no te van a hacer nada. Tranquilo, sí, tranquilo, tranquilo. Ay, no, convéncelos. Que no me saquen de acá. Decíles que estoy bien, que ya estoy bien, que es normal. A ver, vos, levantate que vamos al hospital. Torres ya se siente bien. Shh. Eso que lo diga el médico. Dale, vamos. Arriba. Vamos. ¿Me pensás seguir? Me minché los huevos. Sabés que tengo que ir solo. Yo voy con vos. ¿Qué te pasa, Velasco? ¿Querés cagar la operación? No te vas el pelotudo. No me cagues, Tucho. No nos cagues. Vos tenés que pensar en María y en todos los compañeros de la Quinta. Yo no voy a arriesgar a María. Ahora déjame trabajar a mí. Disculpa, necesito hablar con la conducción. Quiero hablar con la conducción, anunciame. ¿Usted quién es? ¿Cómo quién soy? Tulio Valenzuela, Mayor Tulio Valenzuela. Disculpe, Mayor, ¿le pasó algo? ¿Lo están siguiendo? No, no, por ahora no. Así que anunciame, necesito hablar con la conducción. Es algo importante. Bueno, ¿por qué no se tranquilice? Nos explica un poco mejor. Que me tranquilice. Quiere matar al Pepe Firmenich y a toda la organización. Así que, por favor, anunciame. Necesito verlo ya. Los amlicos están acá. No, no es una locura. Vine con ellos. Por eso lo sé. Pero, a ver, explíquese un poco más. Que me explique. Hace 15, 20 días me secuestraron. Me chuparon. A mi mujer también. Está embarazada. La tienen ellos. Yo les hice creer que me iba a infiltrar. Que les iba a entregar a la cúpula. Pero, ¿qué mierda te tengo que explicar? Que me calme un segundo acá. Que te espere un segundo. Tranquilice, sí. Ahora ven. Que te espere un segundo, la puta que te parió. Soy mayor. No le creo nada. Esto es una trampa. El tipo es un quebrado, ¿no te diste cuenta? No, no está mintiendo. Es un mayor. Seguile sacando letra que yo voy a hablar con Pepe. Hace dos horas que tendría que estar acá. Ya hizo el contacto. Lo tienen esperando ahí. Nunca lo van a llevar directo con Firmenich. Es así. Así funciona la orga. Ahora lo están estudiando. ¡Háblame de frente! ¡No me rompás las pelotas! ¡No me rompás los huevos! ¿Por qué confías tanto vos? Porque ayer a la noche lo escuché hablando con su mujer y está muerto de amor. Más vale que sea así. ¡No me rompás las pelotas! María, ¿qué pasó? ¿Por qué no te dejaron internada? Porque me faltan unos días y era peligroso dejarme ahí, dijeron. Tenían que arreglar las cosas. Cállate, quedé tan cerca. No puedo confiar en vos. ¿Qué pensás hacer? Hablar con el pelado, ¿qué voy a hacer con esta panza? Distraer a Torres, déjame sola. ¿Qué tienes que hablar con el pelado? Tengo que devolverle un libro, ¿me dejas sola? Torres. ¿Cómo? No queda mucho tiempo. Mi amor, están las calles al centro. Tengo todos los datos que me pedí. Bien, bien. Vamos a esperar a que nascas al bebé. Tranquila. No voy a volver después de que nascas al bebé. Salvate vos, escápate. Salva a mi hijo. Por favor. Tranquila. Habla con los compañeros, me van a llevar al hospital y tarde para nada. Te vamos a esperar, ¿sí? Gracias por el libro. Bueno, ¿no? Sí, ya lo leí todo. Te lo dije. Anda a descansar vos. Dale, dale, anda. Mañana lo siguen. Buen consejo. Mira que tenés suerte, pelado. ¿Por? La María es chúcara con todo, menos con vos. Qué raro. ¿Y? Retírense, por favor. Hablá. Hablé con el loco. ¿Y? Venía para acá, está hablando por teléfono con Pepe. ¿Pero qué tienen que hablar? ¿Qué tienen que hablar? No se dan cuenta la gravedad de eso. Solamente hay que esperar. ¿Esperar qué? Si yo no me comunico en una hora, se van a dar cuenta que me di vuelta, que se cayó la operación y van a matar a mi mujer. A ver, hay que llamar ya a la prensa, los organismos de derechos humanos. ¡Muevan el culo, mierdas! ¡No entienden, carajo! ¡Van a matar a mi mujer! ¿Y Galimba? Estoy al tanto de todo. Hablé con el Pepe, ya está preparando la conferencia de prensa. En una hora pueden tener medios de acá y del extranjero. Bien. Eso sí, antes vamos a casa a emprolijarnos un poco porque... No, yo no quiero emprolijarme. Yo necesito salvar a mi compañera y a mis hijos. Papi, ¿me haces un favor? ¿Lo llevas al auto, Caraboy? Valenzuela, yo me ocupo de todo. Mirá que confío en vos, Galimba. Rodolfo. Esto es un riesgo. No está chequeado. Mirá que ponés en juego toda la organización. Pero esto puede ser una trampa. Es que nos pueden matar a todos si andan los milicos dando vueltas como dice este. Conozco al mayor Valenzuela y no es un traidor. Tiene más huevos que muchos de la organización. Vos ocupate de la prensa. De la inteligencia y me ocupo yo. Silencio, compañeros, por favor. Bien, yo, Edgar Julio Valenzuela, uno de los seis mayores del movimiento montonero, fui enviado a México por la Junta Militar Argentina para infiltrarme entre los exiliados y colaborar en el asesinato de sus dirigentes. Lo hicieron valiéndose de las más bajas de las amenazas. El asesinato de Raquel Negro, la mujer que amo y que se encuentra embarazada de mis futuros hijos. Y de Sebastián Negro, hijo de Raquel de apenas dos años de edad. También deseo remarcar que no fue otro que el general Galtieri el que tramó este operativo horroroso. No estoy diciendo esto basándome en dichos de terceros que se apoyaban en la figura de Galtieri para intimidarme. Yo mismo hablé con el general Cara Cara de la Quinta de Funes, ubicada en la ciudad de Rosario. Y el mismo Galtieri me aseguró que iba a comentar este mismo operativo nada más y nada menos que con el actual presidente Videla. Si hoy estoy acá es para poder informar esto al mundo. Aclaro que hago esto con el conocimiento de mi compañera Raquel Negro de lo que iba a hacer ni bien llegar a México. Sí, seguí, 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 la puta madre que lo parió. Ella no solo sabía de mi fuga y mi desobediencia al plan. Sino también de las consecuencias a las que se atenía. Nos vamos, hay que levantar todo, nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Explícame qué pasó. El mayor Sebastián no quiere esperar más. Dice que se dio vuelta, nos cagó. No, 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 hay que esperar. Ustedes no saben cómo funciona la orga. Fui parte de la orga y sé que nos cagó. Pero no seas pelotudo si nosotros tenemos a María. Vos le dijiste que volviera y lo chupamos. No cagamos entre nosotros, boludo, se terminó. Vamos en la valija, dale. Llamo a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y a otros organismos a proteger la vida de Raquel Negro. También les pido a aquellos compañeros periodistas de todas las naciones que tratan desde su lugar de informar y combatir los atropellos que se viven en mi país, que comuniquen y denuncien este caso. Estábamos hospedados en el hotel Bayalán, piso 4, habitación 404 de esta ciudad. Es muy probable que no alcance ni el tiempo ni los esfuerzos suficientes para salvarla. Pero eso no me impedirá hacer todo lo posible por frenar una desgracia que pareciera inminente. Lo único que tenés que hacer es salvar a la conducción. Lo único que tenés que hacer es salvar a la conducción. Yo lo único que quiero hacer es salvarte a vos. Lo único que tenés que hacer es salvar mi vida, la tuya, la de María, la del Quique. Pero vos y yo somos parte de todos. Mi amor, somos parte de todos. Luchamos por todos. Luchamos por todos. Por nuestros hijos, por mi hijo. Por nuestros hijos. Vamos a dejarles algo mejor que estos asesinos. Vamos a dejarles algo mejor que estos asesinos. Perdón, señor Valenzuela. ¿Qué quiere decir con colaborar? ¿A cambio de qué colaboró? A cambio de su confianza. Compañeros, vamos a necesitar su departamento solo por una noche. Nunca quisimos molestarlos hasta ahora, pero ahora es una cuestión de seguridad. Es muy importante. Esta noche vamos a alojar a un traidor. Eso es todo. Muchas gracias. Señor Valenzuela, ¿cuánto tiempo tiene Raquel? No hay más conferencias. ¿Cuánto tiempo tiene Raquel en la pinta? Yo creo que ya dije todo. Se acabó la conferencia de prensa. No hay más preguntas. Ustedes, para allá. Que los vea la policía si me dejan el campo libre con Tucho. Ahora, ¿dónde me llevan? Por seguridad vamos a dormir en un departamento de unos compañeros. Vas a tener gente que te vigilan para protegerte. ¿Para protegerme o para que no me escape? Subí, no digas boludeces. Me están tratando como un detenido. Vos pensá que te estamos protegiendo. No hay más. Estamos protegiendo, Tucho, nada más. No fue al pedo lo de María, lo tuyo. Escúchame, la prensa extranjera está mandando cables a todo el mundo, Tucho. Entonces no me traten como un traidor. Sí, señor, soy Germán Ramos, del periódico 1 más 1, desde la Ciudad de México. Sí, el asunto es que un oficial montonero denunció que la Junta Militar Argentina envió aquí a México a un grupo operativo para asesinar a los líderes del movimiento peronista montonero. Necesitamos saber cuáles son sus responsabilidades. ¿Mis responsabilidades? No, no sé a qué se refiere. No, pero es que yo no tengo el control de mis agentes cuando están fuera del país. ¿O sea que usted no conoce a los señores Patty Lynch, Ferrer y Caraveta? No, no los conozco. No sé quiénes son. No existen. El oficial denunciante manifestó que en la Quinta de Funes tienen a su mujer en calidad de rehén. No sé cuál es el lugar del que usted me habla. Esto es una casa de familia. Y le voy a pedir un favor. Deje de molestar y no vuelva a llamar nunca más. ¿Me entiende? Se fue todo a la mierda. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Vos sabías? ¿Cómo que pasó? Que tú y yo nos cagó. Nos van a matar a todos. ¿Pero qué decís? ¡Hija de puta! 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 Y vos prepárate. Porque vamos a tener una noche muy movida, ¿sabes? ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Dormí? No, no, pensé que estabas despierto. ¿Qué hora es? Temprano. ¿Se sabía algo de mi deportación? A salir de México vas a tener que salir. Están viendo a dónde. Parece que te mandan a Cuba. Él te quiere ver la conducción. La cana de tuba Velázquez y a Daniel. Los otros dos están en la embajada argentina. Te voy a hacer un café. ¿Y María? ¿Qué van a hacer por María? Están hablando con organismos internacionales. ¿Quién está hablando? Firmenich, Galimberti, ¿quién se está ocupando? No sé quién, pero están ocupando. Calmate, ducho. Que me calme. La van a matar. La van a matar. Se sacrificó por ustedes y la van a matar. ¿Te hacías vos plantando? Es mejor que estar con los humanos. No hay buen clima acá. No te hagas ser pelotudo. Vos sabés más que yo. ¿De qué? Vos sabías que nos iba a cagar. ¿De qué? ¿O de quién hablás? De tu, chico. Vos estás hablando siempre con la María. Yo estoy hablando de su estado, su embarazo. Tienes que estar tranquila. ¿Qué hijo de puta? Se cagó en todos ustedes. ¿Pero por qué? ¿Tiene que pasar algo acá? Che, tucu. ¿Eh? Anda a buscar a la María y está haciendo trabajo de parco. ¿Puedo ir? Ah, la mierda se adelantó. Vos te quedás. Yo voy a buscar el auto, ¿sabes? Hay que aniquilarlos a todos. Esto no tiene más sentido. Se acabaron los buenos tratos. Estos mierdas no nos sirven más. No, hay que esperar. No quiero seguir siendo tapa de la prensa internacional. Usa la cabeza, carajo. Lo importante, Leopoldo, es que la prensa argentina no publicó nada. Pudimos frenar todo. Acá la Operación México no existe. Como no existe Raquel Negro. Como no existe la Quinta de Funes. Ni ninguna de esas mierdas que publicaron en el exterior. Acá nadie sabe nada. Hay que negar todo. Vía cancillería hay que negar todo, 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 todo. Encargate vos, entonces. Y encargate de extraditar a los militares que quedaron detenidos en México. Vos tenés un compromiso conmigo, Leopoldo. Dame tiempo. Yo te voy a decir dónde y cuándo. Tranquila, María. Tucu. Dale, dale, peló. María. Tranquila. No quiero, María. No lo van a robar. No lo van a robar. No lo van a robar porque vas a volver. Tengo un plan con los datos que me diste. Fuerza. Compañera, necesito fuerte. Bien fuerte. Va a estar todo bien. No te lo van a robar. Encuádrese, compañera. Necesito... Me van a robar. Tranquila. Me van a robar. ¿Qué pasó? Tranquila. Necesitamos un minuto. Sentala, sentala ahí. Che, vengan conmigo ustedes. Dale, envuévanse. Respirá, María. Y escucha el plan, ¿sí? Cuando regreses la primera noche... Pelado. No voy a volver. Sí, vas a volver, compañera. Vas a volver. Encuádrese, compañera. Escucha el plan, ¿sí? La necesito fuerte. María, por favor. Cuando regreses la primera noche, acordamos una hora para ir al baño. Yo le arrebato el fal al que esté de guardia esa noche. No te quedás con el fal, ¿sí? Porque sabe manejarlo. Yo voy a buscar el falcón y nos rajamos. ¿Sí, María? ¿Me está entendiendo, compañera? Vamos, María. Al auto. Eso, ¿sí? Eso. Gracias, sonrisa, sí. Gracias. Vamos, compañera, fuerza. Anda. Hasta siempre, compañera. Es bonita la casa que le conseguimos, mayor. Y además, es segura. Hay un pequeño inconveniente, Tucho. Le dimos la dirección de la casa de encarnación. ¿No, Rolly? Eso fue lo primero que hice, compañero. No, no me jodan. Encarnación es prehistoria, ya. Ella está ansiosa por verlo, mayor. ¿Cuándo voy a ver el fumarich? Mañana. A las 10. También van a estar ya del perdido. ¿Es ahí? Sí, es acá. Gracias, Rolly. No, no, no. Yo lo llevo. No, por favor, dámelo. No me la traigas a encarnación, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo. Chao. Gracias, compañero. Gracias. Hacelo sentir cómodo, Rolly. No. Acá el amigo eres tú. Yo, si la comandancia me lo pide, puedo ser el amigo o el ejecutor. ¿Para qué carajo está diciendo, Rolly? ¿Qué va a pasar con Tucho? ¿Qué? Hablá, Dani. ¿Qué pasa con la conducción? ¿Qué querés tomar? ¿Por qué tanto misterio? Hablá, carajo. ¿Qué pasa con la conducción? Buenos días. En primer lugar, necesito para el registro su nombre, apellido y su alias. Creo que ya me conocen. Edgar Tulio Valenzuela. Alias Tucho. Siéntese, Valenzuela. Señor Valenzuela, usted está acusado en este juicio revolucionario de haber colaborado con el enemigo en la entrega de información que derivó en perjuicio del movimiento montonero, según lo que usted dijo en la Ciudad de México. Con la información dada a los mandos militares, usted ocasionó que el movimiento tuviera pérdida monetaria y se viera vulnerable a posibles ataques. Esto es consecuencia de la delación del procedimiento y de lugares estratégicos para el escondite de compañeros. Sepa, además, que esto es considerado como alta traición y que de ser considerado culpable se procederá a la ejecución. ¿Cómo se declara usted? Inocente. Procederemos entonces a la lectura del acta de acusación. De los dichos de Tulio Valenzuela, surge que se han cometido los siguientes delitos. A. Traición. En este caso concreto, el delito se manifestó en la colaboración consciente con el enemigo. A. La elaboración de doctrina para asesinar al comandante Firmenich. B. Delación. En este caso, el artículo 7 establece que constituye este delito la entrega consciente al enemigo de datos o elementos que puedan perjudicar objetivamente a la organización o a las estructuras que ella conduce. Y por último, instigación. ¡Ay! 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 ¿Qué pasa? Yo tenía otro. ¡Ay! ¡Ay! Yo tenía razón. Este delito debe ser incluido. Tenía razón, mi amor. El enemigo consiste en la presión del compañero Tucho sobre la compañera María para que cometa el delito de entregar la casa partidaria que compartían en Rosario. Compañeros, creo que ya tenemos material suficiente como para deliberar una sentencia. Hacemos un cuarto intermedio. Si la sentencia no es la ejecución, ni mi alejamiento permanente del movimiento Montoneros, solicito una inmediata misión para Argentina. Para que le quede bien claro, si no me van a fusilar, quiero volver a la Argentina para trabajar en los barrios carenciados. Y fundamentalmente, para hacer todo lo posible para salvar a Raquel Negro de ser asesinada por las Fuerzas Armadas. ¡Mira! ¡Mira! ¡Es una arena esta! ¡Dame María! ¡Mira, tengo que llevarse, ¿ves? Este tribunal considera a Edgar Tulio Valenzuela Indigno de llevar la posición privilegiada De uno de los seis mayores del grupo revolucionario Montoneros Ante esto hemos decidido degradar a Edgar Tulio Valenzuela Cuatro rangos Pasándolo de mayor a subteniente Perdiendo así los privilegios que tenía con anterioridad El acusado puede retirarse Me imagino lo difícil que debe haber sido para ustedes comandantes Llegar a esta sentencia Sabiendo que si no fuera por mi Y por la valentía de la compañera Raquel Negro Ustedes estarían muertos Eh, qué arisca Adelante Permiso ¿Y mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Cómo están? Tranquila, María, estén bien Trasladaron al varón Un pequeño problema respiratorio, pero nada grave ¿Y la nena? Bien, los trasladaron a los dos ¿Listo? Retírese, vamos No, un segundo Necesito un vaso de agua Yo te lo traigo Retírese Sí Por favor, ayúdame Soy Raquel Negro, me tienen secuestrada en la quinta de fin Andá, vamos a buscar el agua Vamos, andá a buscar el agua, carajo Vamos, movete Hijo de puta, devolveme a mis hijos Hijo de puta, devolveme a mis hijos ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste, carajo? Hijo de puta, devolvémelo Acérquese Tienes suerte, Adri La gente de la Armada pidió su traslado Vamos a tener que devolverlo ¿Le puedo hacer una pregunta, general? Veo si le respondo ¿Cómo está María? Bien Muy bien Tuvo familia, ahora está internada ¿Va a estar bien? Qué pregunta Lléveselo A la orden, mi general Escucha Acá está todo Pasaporte argentino A quien ver en migraciones de acá El pasaje Contactos en Argentina, todo Entrás por Paso de los Libres ¿Ahí tenemos alguno de los nuestros? No No, pero pasando migraciones vas a ver un kiosco Ahí decí que mandás saludos de parte de Beatriz Le das una guita que está ahí adentro y te van a dar un arma El colectivo a Paso de los Libres lo sacás vos allá Tenés mucho cuidado, Tucho Con el quilombo que armaste en Argentina A esos hijos de puta te van a estar buscando por todos lados Así que cuidate el triple de que te cuidaste hasta ahora Tomá En Cuba nos previeron su portación en toda la isla Pero bueno No te olvides de mandarle las cartas al Kinky y a los padres de María Y gracias compañero Sobre todo por quedarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Leín a Barón Serán vos Bueno a ver a quién le falta Así brindamos A la puerta Todos abajo con el documento de la mano Ahora Ahora ¡Requisa! ¡Requisa! ¡Deténgase! Pase 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Requisa! ¡Requisa! ¡Vamos! 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 ¡Siéntese tú! ¡Siéntese! ¡Continúe con el brindis! ¡Continúe! ¡Cómo no! ¡Vamos! 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 un poquito más, a ver, a ver, quien quiera un poquito más. Vení, chinito. Gracias. Parioli. Parioli. Les traigo el saludo de Beatriz. Un minuto. ¡No! 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 Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y sé lo que vas a hacer. Pero si de algo te sirve pensar que si vos traicionas a la conducción no me ves más. Y si no lo traiciono tampoco te veo más. Entonces elijamos la forma de morir. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.